Relájate, simplemente concéntrate en tu respiración, siente como entra y sale el aire. Inhala profundamente y exhala. Inhala profundamente y exhala. Cada vez que estés exhalando, siente como este aire que sale lleva consigo todas las tensiones de tu cuerpo. Todo el estrés sale de tu cuerpo y estás sintiéndote cada vez más relajado, más relajada. Simplemente permite que tu cuerpo se sienta totalmente relajado. Siente tus pies y relájalos. Siente tus pantorrillas, tus muslos y relájalos. Siente tu pecho, como se relaja. Siente tu abdomen, tus brazos, tu cuello. Inhala profundamente y exhala. Cada vez te sientes mucho más sereno, mucho más serena, más tranquilo, más tranquila. Conecta con el latido de tu corazón. Siente esta tranquilidad que es la existencia y con el poder de tu mente. Imagina una gaviota que vuela. Conecta con esta energía de libertad y siente cada vez más esta profunda serenidad dentro de ti. Observa a la gaviota como planea a través de este lago. Como se eleva por los aires y simplemente se desliza en el aire. Siéntete uno, siéntete una con esta gaviota. Transfórmala en el ave que tú gustes. Puede ser un águila, puede ser una paloma, un gorrión. Simplemente observa como está flotando en el aire tranquila, tranquilo. Conecta con esta serenidad, con esta beatitud y tranquilidad. Y así como estás, con el poder de tu mente y de tu imaginación, simplemente... Siente una energía en tu pecho. Esta energía es una energía blanca, con tonos parecidos al arcoiris pero en su mayoría blanca. Esta energía que nace en tu pecho, te llena de armonía y te serena. Esta energía que estás sintiendo, nace de tu corazón y su latido. Esta energía que estás sintiendo, es la energía del Creador. Es la energía de nuestro Padre, Madre, de todo lo que existe. Siente, y nosotros le llamamos amor. Siente como está dentro de ti. Siente como cada vez más, todo tu cuerpo, todas tus emociones, tus pensamientos... Se hacen cada vez más claros, más suaves, más serenos, mucho más tranquilos. Y así como estás, con el poder de tu mente, siente tu cuerpo. Conecta con las células de todo tu cuerpo. Siente estas pequeñitas entidades de energía y de vida diminutas. Estas células te sostienen. Estas células crean la estructura de tu cuerpo. Siente gratitud por todo lo que estas células hacen. Todo tu cuerpo está constituido por millones de estas entidades vivas luminosas, que conocemos como células. Ellas, todo el tiempo, cuidan de ti. Te protegen. Absorben los nutrientes que necesitas. Siente esta gratitud y envíales energía de gratitud de regreso. Agradece por el trabajo que realizan todos los días, todo el tiempo, cada segundo. Conecta con tus huesos. Creados también por estas pequeñas entidades vivas y luminosas, que crean tu estructura ósea. Ellas, forman tus huesos. Cargan contigo. Te transportan hacia donde quiera que tú quieras caminar. Sostienen tu cuerpo físico en esta realidad. Agradece a tus huesos, agradece a tus caderas, a tus costillas, a tus rodillas, a tus dedos. Estos huesos te sostienen. Son unos guerreros que sostienen todo tu peso y que cargan contigo siempre en gratitud y amor. Envíales también esta energía de gratitud a todos tus huesos. Siente esta gratitud por todo tu cuerpo óseo, por cada uno de los huesos que componen esta estructura. Y agradece, con todo tu amor y desde el corazón, por su existencia, por su sostén, por su amor. Ahora, así como estás, siente tus órganos. Siente estas pequeñas entidades vivas que llamamos células y que forman tus órganos. Siente tu hígado, tus riñones, tus pulmones, tu corazón. Cada uno de tus órganos también trabaja para ti. Cada uno de tus órganos está continuamente trabajando por tu bienestar. Cada uno de tus órganos busca continuamente tu satisfacción y tu alegría. Todos tus órganos están aquí y ahora, y siempre están aquí y ahora, para llenarte de su amor, de su apoyo. Para ayudarte en todo lo que tú necesitas, desde depurar el aire que respiras, también eliminar sustancias que ya no necesitas. Todos tus órganos te protegen y te cuidan. Este es el momento para agradecer su existencia. Agradece a tus órganos. Agradece todos los órganos que puedas recordar en este instante. Siente como están ahí y te aman incondicionalmente. Envíales también esta energía de gratitud a tus órganos y dales las gracias por sostenerte. Dales las gracias por cuidarte. Siente esta profunda gratitud y siente también su amor infinito por ti. Cada una de las células que crean el organismo viviente que tú eres, están aquí por amor, están aquí para amarte. Estas células buscan la armonía, buscan la absoluta armonía dentro de ti. Y ellas responden a tus pensamientos y emociones. Estos pequeños seres, estas pequeñas entidades vivientes que llamamos células y que construyen todas las partes de tu cuerpo físico, fueron creadas desde una plantilla maravillosa, creada en el vientre de tu madre. Siente el amor infinito del universo que se fundió en ese espermatozoide y en ese óvulo para formar el ser extraordinario que eres. Estas células embrionarias llegaron ahí para preparar el cuerpo físico que ahora utilizas. Estas células embrionarias. Date cuenta como todo lo que te rodea está aquí, para ti. Busca tu armonía y tu felicidad. Siente esta gratitud por todo lo que significa la existencia en tu vida en este momento. Da las gracias en tu corazón por esta experiencia llamada vida. Da las gracias por tus padres y por ese encuentro maravilloso que creó al ser extraordinario que ahora eres. Continúa respirando tranquilamente y sintiendo como esta energía va y viene. Esta energía de gratitud te traspasa. Esta energía de gratitud que estás sintiendo en este momento es la realidad. La realidad es esta continua corriente de alegría y movimiento, de gratitud continua. Date cuenta de todo el amor que el universo tiene, tendrá y siempre ha tenido para ti. Ahora, continúa mandando esta energía desde el centro de tu pecho y agradece con toda tu fuerza al Creador y Creadora. Agradece a la fuente infinita y luminosa de toda la existencia. Porque estás aquí y ahora, agradeciendo totalmente tu vida, comprendiendo lo valioso y extraordinario que eres. Simplemente conecta con esta gratitud y date cuenta lo amado y lo amada que eres. Todos los pájaros de la Tierra, todas las estrellas, el planeta Tierra en sí mismo, las plantas, los animales. Todo esto está aquí, para ti. Todo esto está aquí, por ti. El universo, la conciencia cósmica, padre, madre de todo lo que existe, simplemente quiere que sientes esta gratitud continuamente. Simplemente date cuenta que solo necesitas pedir lo que necesites e inmediatamente te será dado. Date cuenta que tan grande y extraordinario, que tan grande y extraordinaria y divina y divino eres, para que todo lo que te rodee en este momento, esté para ti. Siente esta gratitud. Expándela hacia todas las cosas que te rodean. Agradece cada una de las circunstancias de tu vida. Agradece todo lo que has experimentado, porque todo lo que has experimentado te ha atraído a este video, a esta meditación, a este audio. Esta meditación, este audio, también es para ti. Fue enviado del creador de la existencia, para ti. Conecta con esta alegría y permítete fluir. Mantente así, por el tiempo que consideres necesario. Y cuando este audio termine, simplemente agradece, por todo lo que la existencia te da, por todo lo que la existencia es. Y agradece también, porque tú mismo, porque tú misma, te has permitido esta experiencia. Y es nuestra labor también, el decirte gracias. Gracias por tu risa. Gracias por tu amor. Gracias por existir. Gracias por ser el ser único y extraordinario que eres. Gracias. Esto es el amor de todo el universo expresado para ti. Gracias. 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 Conecta con esta energía. Y cuando lo creas necesario, cuando termine esta meditación, estos sonidos, simplemente ve abriendo los ojos poco a poco. Y muchas, muchas gracias por escuchar. Gracias. 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 Gracias.